No me he hecho poeta, ni músico por ella Esta canción sale del corazón Sin ninguna explicación, no tiene control Mi duración me conquistó tu amor Te quiero decir, antes de partir Si te vas, me quedaré soñando Con los momentos que tú y yo no pasamos En el recuerdo de tu voz Y el universo de tus ojos me quedaré aquí Hasta que te vuelva a ver Para amarte otra vez Ya no sé cómo decir que te amo a ti Te necesito cerca para poder vivir Cuando te vayas irá mi felicidad Es una realidad que no puedo evitar Te quiero decir, antes de partir Si te vas, me quedaré soñando Con los momentos que tú y yo no pasamos En el recuerdo de tu voz Y el universo de tus ojos me quedaré aquí Hasta que te vuelva a ver Para amarte otra vez Es espontáneo, no tiene momento Es un sentimiento que lo tengo muy adentro No te miento, como el fuego que quema Y que arde en mis venas cuando tú no estás cerca Es muy extraña como una enfermedad Pero no te daña como una de verdad Sabes todo lo que me impulsa a escribir Solamente es por ti Si te vas, me quedaré soñando Con los momentos que tú y yo no pasamos En el recuerdo de tu voz Y el universo de tus ojos me quedaré aquí Hasta que te vuelva a ver Para amarte otra vez Si te vas, me quedaré soñando Con los momentos que tú y yo no pasamos En el recuerdo de tu voz Y el universo de tus ojos me quedaré aquí Hasta que te vuelva a ver Para amarte otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!